Hoy hace un día chulísimo para esto. Estamos preparando la sauna y el hot tub para la siguiente parejina, que nos entra ahora a las ocho y media de la tarde. Puff, la mejor hora. Hace fresquín. Qué gusto. Detrás de ellos igual voy yo. Estamos calentando la sauna. A ver cómo está de temperatura. Uf, qué calor. Me he pasado. A ver. Más de 100. Hay que bajar un poco, porque si no se me van a cocer como pollos. Dejaremos abierto ahora. Y el hot tub. Mira cómo echa fumo. Seguro que está calentín también. A ver. Vamos a ver. 34 grados. Uf, perfecto. Uf, qué gusto. Y con unas vistas, pero estupendas. Estupendas. Y con unas vistas. Gracias.